Un recipiente a 473 grados Kelvin, 2 atmósferas de presión total El PSL5 se disocia en un 50% ¿Ese 50% qué es? Siempre que hay un porciento baseado En PSL3 y CL2 Aquí nos dan la reacción, pero vamos, que no sepáis poner esto Para cogeros Y llevar al jugador de guardia Y me piden las presiones parciales de cada gas en el equilibrio Y las constantes Kc y Kp Y me dan R igual a 0,0 sentido ¿Qué hago? Kp y Kc Yo lo primero que tengo que hacer es la tabla Siempre Quiera o no quiera Aquí voy a poner C Ahora, aquí pone por ejemplo la solución que ha hecho este Ha puesto N ¿Por qué? Ha puesto N y no ha puesto C ¿Y si dependiera del volumen? Pero yo lo voy a hacer con C A ver lo que me sale Si lo ha hecho es porque puede No, tú no puedes tomar como volumen 1 porque a ti te dé la gana Yo voy a poner C y a ver lo que sale A amigo Pero voy a poner también N ¿Pero por qué se pone N? Porque cuando voy a trabajar con las presiones parciales Las presiones parciales de la fracción molar Que no es la concentración Es el número de moles en el equilibrio ¿Qué? No, atento La C es la concentración En la fracción molar no es la concentración Es el número de moles De lo que sea partido del número de moles totales No es C Es N ¿O sea que siempre hay presiones parciales de cada gas en el equilibrio? No ¿Pero eso que tiene que ver con la fracción molar? ¿Con la...? Porque me piden Lo primero que me piden es Las presiones parciales de cada gas en el equilibrio ¿Y gases son los moles partido...? El volumen Pero la fracción molar no La fracción molar es el número de moles partido del número de moles Primero, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver Tengo la presión Tengo la temperatura Tengo R ¿Como los moles? Claro ¿Como? ¿Como los moles totales? ¿Como? ¿Pero como calculo los moles totales? ¿Como calculo los moles totales si no tengo N? ¿Como el RT? Si Pero Tengo que poner el número de moles totales ¿Como lo pongo? Pues sumo los moles que hay en el equilibrio ¿Número de moles totales? ¿Puedo hacer la baja en el T? No Porque si pusiera aquí la C Esto sería la concentración total No tiene sentido P por V igual a N por R por T es el número de moles No la concentración Esto es Esto lo vais a hacer un montón de veces Esto es N Menos N alfa Más N alfa Más N alfa Si os fijáis Esto es N por 1 más alfa Se hace el factor común ¿Vale? ¿Pero sabes por qué siempre el factor va siendo así? Yo probé en segundo vasilerato Bueno, cuando era COU Yo probé Aprendamelo desde tu memoria Luego lo entendí Pero Para selectividad medio lo entendía Me puso la T en sobresaliente Porque se lo clavaba a TO Pero es que siempre ponía lo mismo Cambia algo Entonces ¿Cómo calculo la N? ¿Puedo calcular la N o no? Aquí no la han calculado desde luego ¿Seguro? Voy a ver A ver P Que es 2 Por el número de moles totales Es igual a volumen Es que no lo tengo Ay, ay, ay ¿Ahora qué hago? Ay, 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 ay Vamos a ver La presión parcial de Pero la de 2 atmósferas de qué es PCL5 Es la presión total La presión parcial de PCL5 sería El número de moles de PCL5 en el equilibrio Que es N por 1 menos alfa Partido el número de moles totales Que es N por 1 más alfa Por la presión total Y N se simplifica con N No me hace falta No me hace falta No Para alguna cosa así Perdona, pero yo lo flipo Ya está Yo lo flipo Con estas cosas Y digo, hostia Tiene un problema todo grande Y de pronto me da cuenta que no La presión parcial de PCL5 es 0,6 Y ahora la presión de PCL3 Sería Número de moles en el equilibrio De PCL3 Partido el número de moles totales Por la presión total Por la presión total N otra vez se simplifica Me queda Alfa Que es 0,5 Partido de 1,5 Me da lo mismo Qué raro Pero bueno, es lo que hay Y la de PCL12 Y la de PCL12 Sería la misma Pues el mismo número de moles Estos son los truquillos Sí, da lo mismo Sí, básicamente porque Porque el número de moles es el mismo en el equilibrio El 50% Aquí te queda El 50 1 menos 0,5 0,5 0,5 0,5 Hay lo mismo No 50, 50, 50 Otra vez Que no tiene que sumar 1 Que se disocia Y de 1 salen 2 Ah, vale 50, 50, 50 Claro, entonces Si de los 3 es lo mismo En el equilibrio Divide esto entre 3 Y te da 0,66 Al final es el mismo número de moles De las 3 cosas Y ahora viene lo divertido Calcula las constantes Kc y Kp Aquí la lía parda La lía muy parda Porque tú para calcular Kp ¿Tú no hay que calcular el número Kc? No En este es al revés Es más fácil calcular Kp luego Kc Kp ¿Pero no está en la compresión? Sí En la presión parcial De PCL3 Le he dado a 1 No lo pongo Por la presión parcial De CL2 Elevada a 1 No lo pongo Partido La presión parcial De PCL5 Y de la casualidad Que esto es 0,666 Que ya lo he calculado 0,666 Y esto también 0,666 Así que esto me da 0,666 Fijaros lo de las unidades Aquí las unidades de Kp ¿Cuáles serían? Esto es atmósfera por atmósfera Partido de atmósfera Atmósfera Pero podía ser 1 partido de atmósfera Podía ser atmósfera al cuadrado Depende Bueno, pues aquí La ha liado parda Mira todo lo que ha puesto Todo esto Pero todo esto ya lo habíamos calculado ¿Sí o no? Bueno, pues yo lo voy a escribir Y ya me queda calcular K sub C ¿Cómo calculo K sub P? Digo K sub C Como K sub P Es igual a K sub C Por R por T Elevado al incremento de N Si despejáis la K sub C Os queda K sub P Partido de esto Que ¿Se le puede salir Menos 1? ¿El coso es elevado? Como menos 1 ¿Qué he puesto? Lo que pone Ahora sale como positivo No Lo que he puesto De forma elegante Lo pone con menos Y Entonces esto sería K sub C Es K sub P Que es 0,666 Por 0,062 Por T 473 elevado a menos 1 ¿Qué le ha dicho? No, pero el menos Lo tiene porque es una división Pero que Los productos menos reactivos No era así Sería más Vamos a ver Si yo despejo Que sucede aquí Esto me pasa aquí Dividiendo Pero para ponerlo De forma más elegante Que dividiendo Suelen poner En las fórmulas En los libros Y ahora Esto sería 2 menos 1 Que es 1 Con el menos que tiene Delante Menos 1 Si yo despejo Yo despejo Lo que voy al Lo que vamos a ver Yo despejo